Todos sabemos que si compramos un auto nuevo, en el mismo momento en que lo sacamos del concesionario, su precio cae precipitadamente, dependiendo de la marca y el modelo, hasta un 25%. Hay algunos autos que mantienen su precio inicial e incluso aumentan su valor, pero en el vídeo de hoy no hablaremos de ellos, les presentaré 7 autos que en el momento de su lanzamiento no todos podían pagarlos y ahora su precio es mucho más asequible. Pero antes de empezar suscríbete a nuestro canal para estar al día de todas las novedades activando la campanita. El primer automóvil de hoy es un Bentley Flying Sper que se vende muy por debajo del precio de mercado debido a varios factores. Matriculado en 2006, tiene solo 97.000 kilómetros y a continuación vamos a ver en las fotos que se encuentra en un estado inmejorable. Tiene un motor de 6.000 gasolina con una potencia de 560 caballos y caja de cambios automática. Viene con una llave y el país de procedencia es Italia. Este coche se vende por 24.500 euros sin IVA, aunque tú, podrías hacer una oferta por debajo de este precio y luego esperar la respuesta, si te lo aceptan o no. Este coche en su día de lanzamiento se vendía por nada más y nada menos que 167.585 dólares y aunque tú lo puedes comprar por un precio muy bajo te puede arruinar la vida si se rompe alguna pieza o incluso se estropea el motor. En la sección de extras, podemos ver que tiene aire acondicionado, sistema de navegación por satélite junto con un montón de extras que en su tiempo costaban dinero. Destaca el techo corredizo eléctrico y por ser un coche de gama alta en comodidad y muy caro me extraña que tiene tapicería de cuero artificial. El Bentley Flying Spur del 2006 sigue siendo una verdadera joya en términos de diseño y potencia. Aunque su valor haya disminuido con el tiempo, su belleza y elegancia perduran como se puede ver en las fotos. El segundo automóvil es un Volkswagen Touareg 2.5 TDI que se vende también a un precio de ganga. Matriculado por primera vez en el 2005, tiene 259.000 kilómetros, tiene un motor de 2.500 diésel de 174 caballos y transmisión automática de 6 velocidades. En el momento de su lanzamiento era un todoterreno muy codiciado por los empresarios o si podemos decir mafiosos, hay versiones del mismo con un motor mucho más potente, por lo que el precio era más elevado. En la lista de extractos, veremos que tiene una gran cantidad de opciones, entre las que se destacan los sensores de estacionamiento, los asientos del conductor y del pasajero calefaccionados, los espejos calefactables y plegables y el techo eléctrico. El precio de este automóvil no se debe a un defecto, sino solo a la devaluación con el tiempo. Veremos en el apartado de daños que solo tiene golpes insignificantes o que falta el cede del sistema de navegación. Seguro que en el mercado encontraremos un navegador para sustituirlo a buen precio. El precio final de este coche es de 3.400 euros con IVA incluido. Entre las fotos del coche podemos ver que el asiento del conductor está gastado, y entre otras cosas hay que cambiarle los neumáticos, pero por lo demás nada importante. El tercer coche que te vamos a presentar es el mítico Audi A8 4.2 TDI de la famosa película Transporter que ha llegado a venderse por el precio de solo 5.300 euros. Matriculado por primera vez en el año 2006, es verdad que tiene muchos kilómetros siendo un motor 4.2 diésel de 326 caballos, con cambio automático tiene nada más y nada menos que 442.751 kilómetros. A continuación mirando las fotos del coche, vamos a ver que se encuentra en un estado muy bueno. El país de origen es Italia. En la sección de extras podemos ver que destaca el sensor de aparcamiento frontal y trasero, sistema de navegación por satélite, tapicería de cuero, tracción total en general y la lista puede continuar. Mirando las fotos podemos ver el bonito motor V8 de 4.2, el techo eléctrico, el volante multifunción, y el cuero del interior que tiene desgaste normal por el paso de los años. Pasando a la sección de daños podemos ver que se trata de daños normales como por ejemplo arañazos y el interior más las llantas están dañadas. El siguiente coche que te vamos a presentar es un todoterreno Land Rover Rain y Rover Sport con tracción total del año 2010. Que en su época costaba alrededor de 60 o 70 mil euros dependiendo de los extras o del concesionario que te lo vendía. Matriculado por primera vez 10 de marzo del 2010, tiene un motor de 3.010 el de 211 caballos con 363.000 kilómetros y caja de cambio automática. Tiene un color blanco que le queda muy bien con un precio de 7.300 euros con IVA incluido. Para su año de fabricación podemos ver que la lista de extras es muy amplia y destaca. Faros de xenón, sistema de navegación por satélite, climatizador automático, sensores de aparcamiento frontal y trasero con todos los asientos calefactables, control de velocidad, etc. El color del cuero interior es beige y le queda muy bien con el color blanco del exterior. Mirando la sección de los daños podemos ver que no tiene absolutamente nada aparte de un par de arañazos en las llantas o parachoques delantero y trasero. El quinto coche es un Ceradi Gran Turismo 4.7 Sport con un motor de 460 caballos gasolina. Aunque este modelo se matriculó por primera vez en el 2015, este modelo salió a la venta en 2013 y no hemos encontrado uno del 2013. El precio inicial de este modelo pero del 2013 fue de aproximadamente 120.000 euros y ahora podemos ver que se vende más o menos a mitad de precio. Claro, en el precio influye los kilómetros, el desgaste etc. Este modelo tiene un motor de 4.7 gasolina y solo tiene 24.000 kilómetros y es prácticamente nuevo. El precio de venta es 78.000 con IVA incluido y país de procedencia bélgica. En la sección de extras destacan sensores de aparcamiento, sistema de navegación por satélite, tapicería de cuero, climatizador automático y asiento con memoria etc. En la sección de daños la lista es larga, pero se trata solo de arañazos nada de gran importancia. Siendo un coche deportivo, probablemente el dueño le dio caña y recibió impactos de piedras. Nada más que decir. El sexto coche es un Porsche Cayenne que fue lanzado al mercado en el año 2002 y su precio inicial en ese momento fue de alrededor de 55.000 dólares a 75.000 dólares, dependiendo del modelo y las opciones seleccionadas. Desde entonces, el precio del Cayenne ha aumentado a medida que se han lanzado nuevas generaciones y modelos más avanzados. Actualmente, el precio base del Cayenne 2021 en Estados Unidos comienza en alrededor de 68.000 dólares. El que presentamos hoy es un modelo que se vende bastante barato y fue matriculado en el 2003, funciona con gasolina o gas y tiene un motor de 250 caballos. Este coche se vende muy por debajo de su precio del mercado por tener muchos kilómetros, y como el Touareg es el coche preferido por los mafiosos. Mirando la sección del equipamiento podemos ver que también tiene una lista amplia para su época que costaba un dineral para quien quería poner estos extras. Para ser a mi gusto le faltaría el techo solar pero por el precio de 5.300 con niva incluido que se vede, me lo compraría solamente para guardarlo. En la sección de daños podemos ver que tiene una lista muy amplia y en los más graves podría decir que se encuentran las llantas que tienen arañazos y el interior como por ejemplo los asientos, que tienen desgastes. Para evitar cualquier tipo de duda tendríamos que mirar muy bien las fotos. Ya que lo ponen muy claro pero hace falta ver los detalles en las fotos. Ponen en la parte de los daños que los farros tienen problemas pero como se puede ver en las fotos solo tienen humedad nada grave. En los asientos podemos ver que el cuero tiene roturas y tampoco es algo muy grave. El último coche que le vamos a presentar hoy es el Volkswagen Fight & Sedan que fue lanzado al mercado en el año 2002, con un precio inicial que oscilaba entre los 65.000 dólares y los llegar a valer unos 120.000. Como no encontramos ninguno a la venta en la página de subastas, te presentaremos algunos de Guayapó. El Fight & Sedan fue diseñado para competir en el segmento de los sedanes de lujo y su precio reflejaba su posición en el mercado. Sin embargo, el Fight & Sedan no tuvo tanto éxito en términos de ventas como Volkswagen esperaba, lo que eventualmente llevó a la compañía a descontinuar el modelo en algunos mercados, incluyendo el de Estados Unidos. Después de buscar a algunos poniendo el precio en ascendencia, podemos ver que hay bastantes a la venta por un precio muy por debajo de su precio de lanzamiento. Por ejemplo este, que es del año 2005 se vende en solo 3.300 euros y tiene 205.000 kilómetros con un motor diésel de 241 caballos y transmisión automática. El dueño especifica que tiene varios fallos pero nada grave. Mirando en toda la lista podemos ver que el precio ronda los 5.000 o 6.000 euros dependiendo de extras, año o kilómetros. ¿Cuál de los coches presentados te parece que vale la pena comprar hoy en día y cuál te gustaría a ti tener? Escríbelo en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.